bienvenidos ahora vamos a ver si yo soy estudiante cómo puedo ingresar a un bach en específico lo primero que tengo que hacer es lo siguiente voy a abrir mi navegador voy a meterme primero a mi plataforma como facultad como facilitador ok lo primero que tengo que hacer es darle a mi estudiante o compartirle a mi estudiante dos cosas el código de instituto y el nombre de la clase en este caso el código de instituto lo puedo obtener dándole clic aquí arriba donde dice profile y aquí vemos el código de instituto este es el código para nuestro instituto lo único que tengo yo que hacer es anotarlo el C1948743 lo voy a copiar C1948743 bien ahora tengo que ver cómo se llama la clase me voy a manage batches y voy a retomar la misma clase que yo creé en el vídeo pasado que se llama sesión muestra vídeo yo le voy a decir a mi estudiante este es el código de instituto y este es el nombre de la clase ahora si mi estudiante va a ingresar a la misma liga que ingresé yo y va a colocar su correo electrónico cuando ingresa la plataforma me dice como no te reconocemos eres estudiante dame tu código de instituto aquí lo ingreso y después voy a colocar contraseña la contraseña que yo quiero ingreso mi contraseña la confirmo y le pongo sign in después me dice ok ahora ingresa tu nombre mi celular o mi o mi teléfono lo que yo quiera le doy clic a next si yo quisiera subir una foto aquí lo puedo hacer después el año de graduación recuerden que son los que somos estudiantes entonces cuando me graduo yo de lo que estoy estudiando yo le voy a poner que me graduo en el 2018 un año que entra male, female, others si soy masculino, femenino o me identifico con otro que no sea masculino ni femenino después extreme que es el área de especialización y me arroja únicamente estas cinco opciones ingeniería, administración, arte y ciencias, general u otros en este caso yo le voy a poner para fines de la actividad administración una vez que completo ese registro la plataforma me lleva directamente a mi instituto en mi instituto es la sesión prueba ahora como me voy a agregar a uno de mis baches únicamente tengo que buscar cuáles están disponibles aquí vienen disponibles y a los que ya me uní recuerden que la clase que habíamos hecho era para WF NEN 100 es para NEN 101 entonces tengo que buscar este mismo dibujo que viene aquí pero que diga NEN 101 y aquí lo tenemos WF NEN 101 ahora sí voy a buscar el nombre de la clase sesión muestra videos una vez que yo lo detecte le voy a poner a join me dice ¿estás seguro que te quieres unir? y le voy a poner que sí cuando yo estoy aquí y ya ingresé al contenido de la plataforma aquí nuevamente yo puedo ver el chat o generar un foro de discusión puedo ver cuando viene la próxima lección yo como estudiante cuántos compañeros tengo y la duración de este curso en específico para ingresar al contenido de la plataforma los videos tengo que darle click a esta flechita de aquí eso es todo lo que tenemos que hacer para inscribirnos a un curso dentro de la plataforma